El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city City, yeah, de las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celo, una gente se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda Pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrer, pero les sale de grante Cuando la disco está llena de gatos y ganser Sabía ser de noche, cierre de día Estábamos a lo oscuro, nada se veía Luego merequizó como la policía Aclamó marihuana con la bebida Págalalo